Agua Clara Tierra querida en los llanos de Casanare A visitar a mis amigos los Guevara Y a una niña de ojos negros a Zabache Si no regreso no te preocupes por mi Que es gente buena te lo juro amor querido Y si me pierdo me encontrarán por ahí En la sabana galopando en coralito Me llenaré con el aire que huele a vaca y ternero Con la copla y el lamento que se le escapa un vaquero En la mañana cuando es hora del ordeño Y en la tarde agua clareña cuando despunte un lucero Se oculta el sol y las garzas regresen a los esteros Suspiraré por lo mucho que te quiero ¡Ey! ¡Gracias! Vengo a decirte que me voy para Agua Clara Tierra querida en los llanos de Casanare A visitar a mis amigos los Guevara Y a una niña de ojos negros a Zabache Si no regreso no te preocupes por mi Que es gente buena te lo juro amor querido Y si me pierdo me encontrarán por ahí En la sabana galopando en coralito